Estamos hoy aquí en la Fiscalía General de la República querellándonos de manera individual y de manera colectiva contra las acciones de la Mesa de la Unidad, exigiendo a la Fiscalía de la República que investigue las situaciones que se han venido presentando en este llamado proceso de recolección de firmas hecho por la Mesa de la Unidad, en la que salen miles de fallecidos firmando, en la que salen personas excluidas en el registro electoral, personas sin derechos políticos, personas privadas de libertad, y lo peor, ha sido usurpada la identidad de miles y miles de venezolanos y venezolanas que han visto vulnerados sus derechos, cuyos datos son usados con fines que ellos no acompañan. Hoy estamos aquí con decenas de caraqueños que allá pasaron por el proceso de exclusión de la firma ante el CNE y hoy vienen a querellarse de manera penal. Nosotros exigimos justicia en términos legales, somos creyentes de las instituciones, del Estado de Derecho y estamos develando, dando un paso más en develar el golpe de Estado en proceso que es encabezado por las fuerzas de la derecha nacional e internacional. Un golpe de Estado con cuatro rostros, con una cara internacional, que se da en los foros internacionales como la OEA, con una cara económica, con una cara violenta y con una supuesta cara electoral que no hace sino crear expectativas que no cumplen. Dijeron que tenían más de tres millones de firmas y la validación es menos de una sexta parte de eso, pero no solo... y sin embargo, hoy en día siguen decenas y cientos de miles de personas diciendo que sus datos fueron usurpados. Nosotros exigimos justicia, exigimos que sean aclaradas las situaciones y como representantes de una organización política decimos no podemos permitir que la mesa de la unidad siga cambiando las reglas del juego sobre la marcha. Exigimos reglas claras. La democracia se hace con el respeto. Basta de los que siempre sean los mismos los que violenten las instituciones venezolanas. Nosotros no lo... así como no lo ha permitido nuestra canciller y nuestro gobierno en los foros internacionales, nosotros no estamos dispuestos a permitirlo a lo interno del país. Hoy traemos casos aquí verdaderamente graves. A mi lado se encuentra un luchador social de toda la vida, del Frente Francisco de Miranda, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de otras organizaciones políticas cuyos datos salen en la data de la mesa de la unidad. Nosotros les decimos a estos señores, digan por qué. No guarden un silencio criminal. Díganos cómo llegaron esos muertos ahí, cómo llegaron los datos de nuestros compañeros ahí, cómo llegaron los datos de personas inhabilitadas ahí y seamos serios. No tengan un discurso fuera del país y otro hacia adentro. Señor Mago, yo creo que es un proceso de verificación de firmas en el Consejo Nacional Electoral. Ahí se pudo determinar efectivamente quiénes fueron a valiar y quiénes no. Ya no estaría este proceso adelantado por parte del ente comisial. No, hay una cosa en lo que dicen los voceros de la mesa de la unidad y otra en lo que en realidad está pasando. O ellos al principio...